La guerra de Sauron Para ganar esta guerra, hay que hacer creer a Sauron que usaremos el anillo contra él. Eso le distraerá, debilitará sus fronteras y conducirá a sus ejércitos a la trampa. Preparo el camino para el retorno del rey de Gondor. Sauron creerá que Aragorn, heredero de Isildur, recibió el anillo del poder. Además, Aragorn plantea la única arma que Sauron no soporta. Y el único poder ante el que el rey de los muertos y su ejército se doblegan. Para preparar la trampa, Aragorn y sus compañeros deben viajar al Monte de los Espectros. En la montaña hechizada deberán enfrentarse a pruebas terribles. Deberán sobreponerse a la ira de un antiguo reino maldito y llevar a su rey a la batalla. Aragorn deberá sacar de las tinieblas a un ejército invencible hasta Parasauron. En esta lucha, los vivos no pueden defender Minas Tirith sin la furia de los muertos. El camino está cerrado. Es obra de los muertos. Y los muertos lo guardan. El camino está cerrado. La maldad apelmaza aquí y el aire. Venid. Los muertos mueran en estos senderos, pero debemos seguir hasta el final. No temo a los muertos. ¿Qué clase de ejército sobreviviría en un lugar así? ¿Qué clase de ejército sobreviviría en un lugar así? Los espíritus de los muertos. ¡En guardia! Esos espíritus de unida a los huesos. No puedo ir a un fútbol. ¡Más espectros! No puedo ir a un Age-Vacuero. ¡Más espectros! ¡Más espectros! ¡Man! ¡Eso es una granza! ¡Más espectros! ¡Eso es de evidencia! ¡Más espectros! ¡Su好! ¡No puedo ir a un besclare! ¡Еso es de verdad! Este lugar me da muy mal la espina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Cómo pasamos por aquí? Hay una forma de abrirla. Es viejo, pero no funciona. ¡Vamos! 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 Aquí se reúnen los muertos. Es un lugar lleno de maldad. Por peligroso que sea, debemos cruzarlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, amigos! ¡Por aquí! ¡Aragorn! Aragorn tendrá que resistir contra todo miedo. Como rey tendrá que enfrentarse a la maldad de Sauron junto a todos aquellos que teman a Mordor. Primero, Aragorn y sus compañeros deberán anular la voluntad del rey de los muertos porque Isildur les maldijo y ahora su heredero debe dominar su maldad. Sin la victoria, nuestra causa se perderá para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!